Vamos a trazarles hoy una llamativa conexión. Itagüí, Cúcuta, La Guajira. Itagüí, epicentro político del senador Carlos Trujillo, donde él es amo y señor, donde su esposa, como lo vimos aquí en elecciones, manda a cerrar calles. Por la rosca. Por la rosca. Y cuando... Es que esa fue la expresión de ella, ¿no? Sí, por la rosca. Y cuando llega la policía y dice, no, 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 es que yo... A nosotros no nos tienen que pedir permiso ni nada. Bueno, pues el amo y señor de Itagüí, algo tiene que ver, algo tiene que ver con todo esto. Y vamos poco a poco, poco a poco. Por ejemplo, una microempresa en Itagüí resultó gran beneficiada del tema de los carrotanques. ¿Por qué razón, Paula? Pues Juan Pablo, sigue la W, conoció los detalles del establecimiento de comercio, o mejor dicho, la tienda que realizó el estampado de los logos de gestión del riesgo. Se trata de un establecimiento de comercio ubicado casualmente en Itagüí. Queda ubicada esta... No es una empresa, es un establecimiento de comercio. Recordemos, como usted lo anticipaba, que Itagüí es la zona de dominio principal del senador Carlos Trujillo del Partido Conservador, quien desde el inicio de este escándalo de los carrotanques ha salido nombrado. Pues ayer llamamos a este local y la vendedora, Juan Pablo, nos confirmó que allí se realizó todo el branding y el estampado de los tanques. El negocio se habría realizado a través de Impuamericana SAS. Lo extraño aquí, Juan Pablo, es que este costo adicional no fue incluido en el documento falso que nos entregó la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pero, Juan Pablo, con este pretexto, de esta empresa que nos lleva a Itagüí, quiero que nos vayamos con la diapositiva número uno para entrar en detalle de eso que usted nos anticipaba. La conexión entre Cúcuta, Itagüí y La Guajira. Pues este entramado de corrupción recorrió cuatro departamentos de la geografía nacional. Nariño, donde está el Pastú, ¿se recuerda usted? El contratista número uno de gestión del riesgo que logró finiquitar este millonario contrato de 46 mil millones de pesos. Está Norte de Santander, Cúcuta, Impuamericana SAS, Roger Pastas Fuertes. Y también, allí hay un detalle que no podemos olvidar, y es uno de los integrantes de esta empresa que fue asesinado, que todavía, pues esto, lo está investigando las autoridades. Otro departamento que también recorrieron los carrotanques es el departamento de Antioquia, donde finalmente se cerró el negocio. Esto dicho por el mismo funcionario de Kenworth de la Montaña, que dice que inició el negocio en Pasto, pero se cierra en el departamento de Antioquia. Y pues el último departamento es La Guajira, el supuesto departamento que iba a ser beneficiado. Pues varias fuentes le confirman, así que la W, que la atención debe ir dirigida a Gloria Chávez, la cucuteña que ordena qué se hace, Juan Pablo, y qué no se hace en la alcaldía de Itagüí. Pausa, pausa. Señor. Pausa. ¿Gloria Chávez? Sí, señor. ¿Quién es Gloria Chávez? Pues Gloria Chávez, Juan Pablo, actualmente es la secretaria privada del actual alcalde de Itagüí. Gloria Chávez, ¿no? Sí, señor. A ver, tú ya noto aquí Gloria. ¿Y está aquí en el mapa? Sí. Ay, sí, y está festiva. Está festiva. Está como con una corona. Sí, señor. Entonces déjenmela ver, por favor, en grande la pantalla. Incluso la foto la tenemos para verla en grande. Pero sí está como con una corona, ¿no? Sí, está. O sea, la reina. A la W. Ah, está con Trujillo. Sí, porque ella lo reconoce públicamente como su jefe y la persona que le ha dado pues muchas de las cosas que tiene. Ella es muy importante en... ¿En el trujismo? Sí, también, también porque en la alcaldía actual también es muy, muy importante. Ah, no, pero es que la clave no es verla en esta foto porque es que ahí sí... Bueno, entonces, muy elegante el senador. Muy elegante. Es como de Corbatín, ¿no? Sí, señor. Parece que una fiesta de año nuevo, ¿no? Pero ¿por qué están tan cercanos? Pues resulta que la señora Gloria Chávez a la vez es esposa del hijo del diputado del Partido Conservador, Jaime Cano, quien ha sido en reiteradas ocasiones apoyado por el senador Carlos Trujillo y también Juan Pablo es la prima de Patricia Ramírez Duque, quien, recordemos, es la esposa del senador Trujillo. Como se puede ver claramente, pues, allí está esta conexión. Entonces, por favor, si me ayudan en el máster a mostrar la foto de Trujillo con Jaime Cano. A ver. Para que veamos. Esa es, pues, por supuesto, la esposa... Esa es Trujillo y su esposa, señora. Que es prima de Gloria Chávez. De Gloria Chávez, sí, señor. Ok, entonces es la prima de Gloria Chávez, esposa de Trujillo. Y aquí está... Pues, Gloria Chávez es la esposa del hijo de Jaime Cano. Todos de Itamí. Uy, pero es una familia, todo es la familia. Sí, señor. Todo queda en familia. Todo queda en familia. Hombre, qué bien. Qué bien por el senador, ¿no? Porque la familia es garantía, sobre todo, de confianza, Andrés. Sí, pero entonces ahí uno empieza a ver esas conexiones políticas, pero también la conexión de la señora Chávez con Cúcuta, ¿no? Sí, señora. Ella es oriunda de Cúcuta. Todavía la gran parte de su familia todavía continúa en Cúcuta. Y recordemos que en Cúcuta es donde surge absolutamente todo esto. Infoamericana S.A.S. fue matriculada en Cúcuta. Gloria Chávez, actual secretaria privada del actual alcalde de Itagüí, que fue puesto por Carlos Trujillo. El señor se llama Diego Torres. Pero ahí, Juan Pablo, aparece una conexión, una primera conexión que ya Andrea nos va a desarrollar. Y es la conexión entre Olmedo López y Carlos Trujillo. Aparte de que trabajaron juntos en la alcaldía de Itagüí, también conocimos que el actual alcalde, Diego Torres, fue el abogado de ambos, de Carlos Trujillo, el senador, y de Olmedo López, el exdirector de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo. En este cuadro, Juan Pablo, también nos vamos a ir para la guajira. Esto de la mano de Jaime Luis Lacutir. Recordemos que él es un polémico magistrado del CNE y ex liquidador de todo este proceso y que estuvo también cuestionado por el tema de la ñoño manía y que ahora está muy de la mano de Carlos Trujillo. Lacutir se convirtió en el eje central de Jaime Huitrago, quien recordemos actualmente es el alcalde de Uribia y quien en reiteradas ocasiones ha defendido a Olmedo López, incluso ha amenazado o ha dicho que los medios de comunicación hemos sido amarillistas. Aquí también aparece el exalcalde de Uribia, Bonifacio Enríquez, que también fue opuesto por el senador Carlos Trujillo, y aquí también, pues, por supuesto, aparece el representante Juan Loreto Gómez, quien tiene un gran vínculo en el departamento de la Guajira. Partido Juan Loreto Gómez, Andrea. Partido Conservador, el mismo partido, y muy cercano, y considerado también padrino del señor Carlos Andrés Trujillo.